Hoy, Whisquito y yo hemos venido nada más y nada menos que a la zona norte de la isla, a los realejos, que no te sé el frío que tiene que tener el pobrecito, que tiene un montón de frío. ¡Ay, pobrecito! Hoy hemos venido nada más y nada menos que con Los Trapaceros. Así que si quieres conocerlos un poquito más, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y me sigas. Él es Adrián García, es director de La Murga Los Trapaceros. Adrián, ¿cómo te encuentras hoy? Buenas noches, bien. Aquí estamos, una noche más a dar el callo y a trabajar un poquito más. Muy bien, hay que trabajar por los sueños que se trabajan. Bueno, cuéntame, hablando de Los Trapaceros, ¿el nombre que tienen de dónde viene? Bueno, pues la verdad que el nombre La Murga fue fundada en el año 91 y hay un poco de discusión porque la verdad que La Murga ya se rejuveneció y de los viejos, como nosotros decimos, no quedan muchos. Hemos intentado buscar de dónde salió y hay varias hipótesis, pero no hay nada claro. Lo que sí sabemos es que había un grupo de murgamistas donde estaban los hombres con sus mujeres y quisieron dividirse, crear una murga femenina y una murga masculina y de ahí surgió la idea de crear Trapaceros. Una pregunta, ¿ahora mismo cuántos componentes son? Ahora mismo somos 100 componentes con la percusión conmigo, más los de fila somos 100. ¿Y cómo consigues que todos te hagan caso y llegar a ese gran resultado que han ganado el año pasado? Con paciencia, lo primero, que tenía poca y gracias a esto pues he ganado. Y noches mejores, noches peores. Hay días que se portan mejor, hay días que se portan peor y poquito a poco. ¿Qué cosa bonita les podrías decir a tus chicos ahora que los tienes aquí mirándote? Pues que son un grupazo, ellos lo saben ya, son un grupazo que da gusto trabajar con ellos y que nada más que con la unión que tenemos entre ellos y conmigo mismo, pues que esa es la base de todo, que con eso conseguiremos muchas cosas y por lo menos vamos a estar a gusto donde estamos, que es lo importante. Por supuesto. Bueno chicos, un aplauso. ¿Podrías adelantarnos algún detalle, alguna sorpresita que pueda haber de cara a 2024 en carnavales? Ya, eso está un poquito más difícil. ¿Una palabra que creas que los define así a grosso modo ustedes en 2024? Déjate sorprender. Es el lema de la murga, es lo que siempre intentamos promover, por eso somos muy de guardarnos las cosas y nada, al final tratamos de eso, de que te dejes sorprender y de que lleguemos a sorprenderte. ¿Cuál crees que es el punto fuerte de tu grupo que al igual no tiene el resto? Hombre, eso es difícil. No he estado en otros colectivos, sino en mi murga y ya te digo, para mí la base de la murga, de nuestra murga, es la piña y la unión que somos entre todos. Al final eso crea vínculo entre nosotros y todos remamos a una y vamos todos por el nombre, como quien dice. El estilo que ustedes emplean, ¿cuál me dirías que es? Bueno, nos movemos al final dentro de las murgas críticas y le ponemos nuestro toque, que puede ser el show, el sorprender, el entretenerte, podría definirse por ahí. ¿Y tienen algún requisito a la hora de aceptar un integrante? No, 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 las puertas abiertas están siempre, de trapaceros están todas las puertas abiertas para cualquiera y aquí ya después dentro de la murga pues hay que cumplir unas normas y una serie de cosas, pero las puertas están abiertas para todo el mundo. ¿Y pueden apuntarse animales o solo personas? Te lo digo porque mi whisky, que es un mono carnavalero, me está volviendo loca con que se quiere apuntar una murga, pero claro, tiene que haber mucho whisky. Yo no sé si a tus chicos les gusta eso. Sí, 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 yo creo que es el sitio, o sea, yo creo que es el sitio idóneo para que lo dejes. Está súper contento, míralo. Estará bien cuidado. Pues que te digo, que muchas gracias por el recibimiento y que muchísima suerte de cara a carnavales. Muchísimas gracias por la visita. Y en el día de hoy, Whiskyto y yo estamos con los... ¡Trapaceros! Hola, ¿cómo te llamas? Cristian. ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro. ¿Llevas mucho tiempo aquí? No, este es mi primer año. ¿Y qué te hizo apuntarte aquí o en otra? Pues un amigo y que siempre me ha gustado el carnaval desde chiquitito. ¿Qué es lo más que te gusta del carnaval? La fiesta. La fiesta. ¿Te gusta el whisky? ¿Eh? ¿Te gusta el whisky? No, el whisky no. Ya no le caes bien. Ya no le caes bien. No, no. El whisky no me gusta. No. Bueno, para la próxima. Ya te tienes que pasar. Bueno, aquí, hola, ¿cómo te llamas? Adam. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues empecé en 2014. Carnaval en 2014. Un montón de tiempo ya. ¿Y qué puedes destacar de estar aquí tanto tiempo? La fiesta también. Es que esto no es la respuesta como Dine, tiene que ser otra. Pero bueno, nada, amistad sobre todo, llevarme a la gente a todos lados y siempre te apoyan cualquier cosa que necesites, pues somos una familia. Es lo más importante que haya vínculo, porque si no hay vínculo, el resultado no sería el que están teniendo. Vamos a también meternos para atrás. ¿Cómo te llamas? Adrián. ¿Llegas mucho tiempo aquí? Este es mi primer año. ¿Y por qué te apuntaste? Por lo mismo que mi compañero. Porque los chicos están aquí, es una gran familia y siempre me ha gustado el carnaval. ¿Nunca habías estado antes en alguna murga? No. Bueno, pues que te sea positivo todo lo que te aporte esta murga. Esperemos. A ver, a ver, que de verdad, que se mueven para todo esto, que esto qué es. Venga tú, hola. Buenas, ¿qué tal? ¿Te gusta el whisky? No. A ver, no, 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 esto no puede ser, tenemos que... Alguien tiene que decirnos que sí. De nuevo. ¿Te gusta el whisky? Sí, un montón. Se puso súper contento, de verdad, no puede ser. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Empecé el carnaval 2003, así que yo dueñito ya. ¿Qué? O sea, ¿cuál es el aprendizaje que te llevas de este grupo? O que, si te ha cambiado algo la vida, que no sea lo de la familia, otra respuesta. Pues, sobre todo, la unión de todos. Cómo ha ido publicitando la murga, cuando empecé y a cómo estamos ahora, pues ha dado un gran cambio. Sobre todo eso, la unión, la familia. Para mí son mis segundas familias. O sea, cuando te refieres al cambio, ¿a qué tipo de cambio te refieres? A ver, cuando empezamos no era tan unido como ahora. Y ahora es una pasada. Pues maravilloso, la verdad que es maravilloso. Muchísimas gracias. De nada. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío late trapacero. Una sola voz seremos, si tu corazón y el mío late trapacero. ¡Late trapacero! ¡Somos una murga bestial! Sí, sí, somos. Gente no muy normal. Sí, sí, somos. Un equipo que te va a flipar el carnaval. Semos amigos de verdad, sí, sí, semos, un grupo familiar, sí, sí, semos, que reales una burga que canta con el alma. Está la burga de los trapaceros, está la burga de los trapaceros, que vienen a cantar, vienen a criticar y también vienen a vacilar. Está la burga de los trapaceros, está la burga de los trapaceros, al vernos actuar te podrás olvidar de todos los problemas que la vida te da. Trapaceros, carnaval, carnaval, carnaval. Trapaceros, carnaval, carnaval, carnaval. Trapaceros, carnaval. Trapaceros, carnaval. Trapaceros, carnaval. Trapaceros, carnaval. Trapaceros, carnaval. Gracias.